La calle Agraciada es una de las vías públicas más importantes de la ciudad. Si bien en ella se pueden encontrar diversos establecimientos de orden comercial, esta calle se distingue por sus locales de comestibles. Las queserías de la calle Agraciada son conocidas y reconocidas sobre todo por el público brasileño, ya que allí accede a productos ribeenses de excelentísima calidad y sabor, a un precio que para ellos también es altamente recomendable.